Muy buenos días mis queridos amigos de Garzón, bienvenidos a este programa nuevamente del Centro de Medicinas Alternativas Honeyman. Recordarles que estamos obviamente en promoción si toda esta semana vamos a estar hasta el día lunes en promoción, pero hoy queremos tocar un punto muy específico debido a que nuestros televidentes nos lo han solicitado. Vamos a hablar del molesto e inclusive peligroso tema de la gastritis. ¿Por qué razón? Porque la gastritis es algo que nosotros nos vamos produciendo de una manera muy sencilla y muy silenciosa a la cual no le ponemos atención sino hasta cuando ya en ciertos momentos es demasiado tarde. ¿Cómo se genera una gastritis? Bueno, una gastritis se genera por nuestros desórdenes alimenticios. ¿Qué quiere decir eso? Debido a los afanes del día, debido al corre-corre, nos volvemos muy desordenados en nuestra alimentación. Entonces a veces no desayunamos, desayunamos tarde, no almorzamos a la hora que es, no cenamos, empezamos a comer galguerías y esto nos empieza a afectar directamente el epigastrio o lo que normalmente entre la gente se conoce como la boca y el estómago, que realmente pues es aquí el epigastrio. ¿Qué empieza a suceder? Los jugos gástricos de la vesícula empiezan a volcarse sobre este punto empezando a quemar, a formar una llaga, a formar una laceración sobre el epigastrio y se van abriendo unas grietas. Es como si nos cogieran con una cuchilla y empezaran a cortarnos. Entonces se van abriendo esas grietas. Al abrirse esas grietas empieza a haber ardor, empieza esos jugos gástricos a caer directamente sobre eso y nos afecta. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, empezamos a sentir aquello que llamamos fatiga, ese malestar que nos da aquí en el epigastrio, que en ciertas ocasiones cuando ataca demasiado puede inclusive engañarnos porque puede llegar a hacernos sentir un dolor precordial. O sea, la parte del corazón como si nos fuera a dar de pronto un infarto o algún problema cardíaco, siendo simplemente la gastritis. También empieza a haber daño con algunos alimentos. Ya no se puede comer todo tipo de alimentos, picantes, salsas, harinas, condimentos químicos, todo eso ya nos va a causar daño. Esa gastritis, que es la común, se puede empeorar hasta volverse una gastritis crónica o una úlcera gástrica. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. El alcohol, el cigarrillo, también nos puede fomentar una gastritis. Hay otro tipo de gastritis que se llama la gastritis producida por una bacteria que es el Helicobacter pylori. Ese Helicobacter pylori es una bacteria que se aloja aquí en el epigastro y empieza a comer. Entonces hay que tener mucho cuidado porque eso sí ya requiere otro tipo de tratamiento. Aunque también se puede eliminar de manera natural, hay que tenerle y hay que prestarle mucho más atención. Acuérdense que esto empieza a hacernos bajar de peso, empieza a dañarnos, podemos sangrar, podemos tener problemas. ¿Por qué razón? Porque ya el cuerpo no va a asimilar los alimentos. Si se forma una úlcera ya hay más peligro porque una úlcera puede reventarse y tener una hemorragia interna y pues bueno, es una eventualidad de peligro. Ya nos puede mandar a un hospital o algo. Para prevenirla, comer a horas, comer de una manera sana, comer despacio, ni muy caliente, ni muy frío, masticar bien los alimentos, no consumir tantas cosas irritantes como los picantes, hablábamos del alcohol, el cigarrillo, las salsas, los embutidos y muchas bebidas. Dentro de los productos que tenemos en este momento, bueno, vamos a hablar del Ulnat, que es una gel de caléndula, más aloe vera, espectacular para hacer este tipo de cicatrización, para evitar que la gastritis nos moleste. Junto con el aloe vera, recuerden que el aloe vera o sábila también nos va a proteger mucho el organismo. Volvemos a traer a colosión, el colon cleanser, zarza parrilla, diente de león, cola de caballo, gold, docente, son 29 plantas que nos van a ayudar a cuidar y a cicatrizar. Un dato, acuérdense de la sangre de drago, también nos ayuda a eso. Entonces, mis amigos, para la gastritis, para todos sus problemas digestivos, pues ya sabemos el Ulnat, el aloe vera, el colon cleanser, pero principalmente una muy buena alimentación. No se olviden, visítennos acá en el Centro de Medicinas Alternativas, Carrera Quinta con Calle Quinta Esquina, vamos a estar en promoción hasta el lunes. Domicilios en Garzón sin costo alguno, el 312-516-4180. Que tengan todos muy buen día y que estén muy bien. Muchas gracias.